Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí El programa sensacional Janet Arceo y la mujer actual Gracias, gracias por su sintonía Estamos transmitiendo desde casa como cada semana Agradezco a todo mi equipo de producción Y a todos los ingenieros Todo el equipo técnico de Grupo Fórmula Que nos permite hacer un programa Que resulta interesante Con nuestra gran familia de especialistas Muchas gracias al público que nos sigue Aquí en Teleformula a través del canal 157 de Sky 121 de Easy 161 de Total Play 153 de Megacable 354 de Dish Allá en Estados Unidos A través de Comcast En Xfinity Latino Por Spectrum en Latino View Y Dish en Dish Latino Nuestros teléfonos a su disposición 5551-663403 800-800-0970 800-800-0103 Y para la llamada internacional Este número que les puede funcionar 866-850-1632 Les contestamos la llamada A donde llegue este programa Y por supuesto estoy en todas las redes sociales Gracias por su sintonía Gracias por sus comentarios El programa de hoy está verdaderamente interesante Tendría Margarita Chávez Margarita Naturalmente Que va a hablar de métodos naturales Para bajar la fiebre Leo Pi Que siempre nos habla Como coach De conquista Y de amor Hoy nos trae Lo que está haciendo En música A él Bueno Él estudió esa carrera Compositor y todo Y nos va a traer Dos temas preciosos Para el público De la mujer actual Por ahí recibiré también A Albert Chávez El autor del bestseller Seis lecciones financieras De películas taquilleras Y nos va a traer Tres lecciones hoy Precisamente Para que Pues durante la pandemia Los que Mis amigos Que no saben qué hacer Si van a tener trabajo No van a tener trabajo Algunos ya les avisaron Que no Otros les bajaron el sueldo Bueno Cómo cuidar el dinero Ese poquito de dinero Cómo cuidarlo Y de verdad Con una asesoría perfecta Y abro el programa Al estilo de Una mujer dinámica Inteligente Bien puesta Ivonne Vargas Tú la conoces muy bien La autora del libro Contrátame Es vocera en Capitán Humano En Randolph House Desarrolla Contenidos editoriales En Fortune Y es responsable De la clínica Contrátame Me encanta tenerte En el programa Mi preciosa Ivonne Buenos días ¿Cómo estás? Estoy encantada Querida Janet Y te dejo un abrazo Muy grande De verdad Y a todo tu auditorio Esperando que estén bien en casa Hace poco En el programa de radio Hiciste una explicación Muy clara De un síndrome Que estamos viviendo El famoso burnout Que tú nos vas a explicar Qué es Porque a lo mejor Lo siento Pero todavía no No le había puesto nombre Y como allá Más de tres meses De estar trabajando En casa Pues sí Estoy rebasada Adelante Mi querida amiga Y fíjate que esto Es un fenómeno Que se está registrando Bastante Hay que recordar Que el síndrome Del burnout O el síndrome De sentirse quemado Precisamente Es una especie De estrés Crónico O una situación Prolongada Que aquí quiero señalar Que está asociado Directamente al trabajo A lo ocupacional Y estos más de 100 días Que hemos estado En confinamiento De alguna manera Ha sido un momento En que estamos Mucho más Sobre expuestos A ciertas demandas laborales Y además demandas laborales Cubiertas Quizá no de una manera Tan organizada Vamos a llamarlo De esa manera Y los trabajadores Lo que están experimentando Es sentir Esa sobreexposición Esa sobredemanda De actividades Del trabajo Y luego Combinadas Con lo que se vive En casa Porque hay que recordar Que el burnout Es la imposibilidad De entremarcar Una línea De la situación laboral A la situación personal Entonces En un estado Digamos Común De cero confinamiento Es un fenómeno Que se da Precisamente Cuando empezamos A sentirnos Desmotivados No tenemos Una vinculación Clara Con nuestras metas Profesionales Nos volvemos Inclusive Voy a utilizar Esta palabra Un poco cínicos Porque nos da Igual De repente Lo que esté sucediendo Pero hay además Una sensación De cansancio Físicamente Sientes el burnout A diferencia Del estrés Que uno puede Pensar Que bueno Que estoy estresado Porque tuve unos días Con mucha carga de trabajo El burnout Es sentirte Físicamente Que no acabas De recuperarte Eso es algo Muy importante Y hay que destacarlo En este fenómeno De confinamiento Porque estamos tratando De nivelar De la mejor manera El ámbito personal Con el ámbito laboral Y en algunos casos Ha sido tal La demanda Y la imposibilidad De separarte Aún estando en casa Que la gente Señala sentirse Pues con este síndrome Tal vez ya nos estamos Identificando Con los síntomas Que estás mencionando Y ya le podemos Poner nombre Esto se llama Burnout Me estoy quemando Eso es todo Me estoy quemando ¿Qué tengo que hacer? Sí, porque Lo primero Es un reconocimiento Porque la gente Puede pensar Que es un tema De agotamiento Y sí Es una de las características Pero hay esta sensación Que yo Como te digo Es despersonalizarte De lo que está sucediendo Laboralmente No me interesa Me siento cansado Me siento agotado Me siento estresado Y la fase más importante Del burnout Es la despersonalización Y el agotamiento Precisamente Ahora ¿Qué podemos hacer Ante esta situación? Primero Si yo me siento Que pasó el fin de semana Y aún me levanto No tengo ganas De hacer las cosas Me siento cansado Me duele el cuerpo Me duele la cabeza Probablemente estamos hablando Ya que pasamos Las etapas Del burnout No es algo que surge De uno al otro día Pasamos por estas etapas Y lo que tienes que hacer Es primero Tener una claridad Sobre ¿Qué está Generando Que no puedas hacer Esta desvinculación Laboral Y personal? Porque ojo Tú te desvinculas Un poco Del trabajo Te vuelves cínico Pero no necesariamente Todas las personas En el trabajo No de todos En el trabajo Entonces Platicarlo con alguien En el trabajo Puede ser que tengas Alguna línea de apoyo Y si no hay una línea de apoyo Pues alguien de recursos humanos Un colega Alguien que está ahí Y decirle ¿Sabes qué? Siento que estoy Rebasado Me siento Inclusive físicamente Que no estoy saliendo Con todos mis compromisos Y lo primero Es hacer una Una revisión Una manera De reorganizar Las cosas Para que tú tengas Este tiempo Esta Esta separación De tu vida laboral ¿No? Punto número uno Si pide apoyo De algún experto Puede ser Un terapeuta Además de alguien Del trabajo Hay algunas Hay una asociación Y hay grupos Orientados específicamente A la parte del burnout Que van a hacer Algunas preguntas Para identificar Que tú tienes Un síntoma De cansancio Crónico El burnout Tiene que ver Muchísimo También con esta Posibilidad De que Yo pierdo El interés Entonces Hay que ver Cómo podemos Automotivarnos Se dice Que las personas Que están En un proceso Como más De decir Ok Ya terminé Esto Lo consulté Y aquí cierro Mi trabajo Enfrentan Con mayor resiliencia Estos Estos grandes momentos De estrés Como estar Más de 100 días Y con mucha exigencia Laboral Entonces tú Busca esa herramienta De automotivación Pregúntate ¿Por qué estás Perdiendo ese interés? Hay que escribirlo Hay que buscar Un experto Y hay que Dividir Darte tu tiempo Para hacer Cosas que te representen Un bienestar personal Y no solamente El tema laboral Exacto Ahí está faltando Seguramente Un poco de Pues meterle Entretenimiento Algo que te guste Sigue armando Tus rompecabezas O qué sé yo Lo que a cada quien Le guste O jugar ajedrez Hay muchos Que se metieron A hacer el ajedrez En línea Vaya Que tienen Sus club de lectura En línea Que hacen ejercicio Grandes aliados De un burnout Técnicas como Mindfulness Que te permite Estar concentrado Por un determinado tiempo Pueden ser 10 minutos Pensando mucho En lo bueno tuyo En las fortalezas Y así no te desvinculas Meditación Yoga Ejercicio Cocinar Separar ese tiempo Con la propia familia En fin Lo importante aquí Es tener un límite Entre las relaciones laborales Y las relaciones personales Los trabajadores Lo que se han dado cuenta Con estos tres meses Es que en muchos casos No tienen el límite marcado Lo dijiste muy bien Y cuando dijiste De buscar ayuda profesional Me imagino que sería En ese caso Sí Un psicólogo ¿Verdad? Cuando nos damos cuenta Que solos no podemos Sí Exacto ¿Sabes por qué? Porque además Algo común en esto En estas circunstancias Es platicarlo con las parejas A veces con la familia Queriendo tener una retroalimentación Pero es un tema profesional No nos va a funcionar En este caso Que alguien nos dé una palmada Y nos diga Vas a estar bien Porque hay un síndrome físico Estás agotado Te duele el cuerpo Te duele la cabeza No te quieres levantar A trabajar igual Entonces un terapeuta Y algo muy claro Y que cierro con esta idea El burnout se da De diferente manera Según la profesión que tengas No se da igual En un médico Que en una persona Que está Diez Ocho 9, 10, 11 horas En la computadora Entonces sí busca Un profesional Para que te asigne Una actividad Muy propia Del tipo de trabajo Que haces Qué bueno que lo dices De esa manera Gracias por dar Esta explicación Tan amplia Mi querida Yvonne Vargas ¿Cómo nos pegamos a ti? ¿Cómo te buscamos Yvonne? Claro Síganme a través De mis redes Vargas Yvonne Con doble N Yvonne en Twitter Yvonne Vargas Oficial Facebook Yvonne Vargas Punto com punto MX En mi página Y bueno que nos cuenten Cómo les va En el tema laboral La querida Yanet Recuerden que es Yvonne Porque lleva una E Al final Yvonne muchas gracias Besos para ti Me encantó el tema Del signo Te mando un beso Hasta la siguiente Amiga linda Hasta la siguiente Gracias Regresando Margarita Chávez Margarita Naturalmente Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radiofórmula Punto MX Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso